Transformando al profesor jirapales en alucin. Te compré las flores más bonitas en el ando. Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato. El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo. No como los gatos que te siguen ahí rogando. Súbete a la troca para pasar a la playa. A mi Dios me... ¡Suscríbete al canal!